Capítulo 12, vamos a leer allí unos versos, un verso de la Palabra de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 12, el verso 3. El verso 3. Capítulo 12, el verso 3. El libro de Daniel. Gloria a Dios. Cuando ya lo tenga, me dice. Amén. Ya se lo tiene. Bueno, le voy a dar, le repetí una vez, y enseguida todos venidos. Un texto muy bonito de lo que habló este gran profeta de Dios como Daniel. Un hombre mentalmente admirado, santo, sabio, realmente de los hombres más sabios. Duro en aquel tiempo, contado con Moisés, Daniel, y así como Salomón. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, le voy a dar lectura y enseguida le damos lectura una vez. O dos veces. O dos veces. Dice así. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas perpetuas eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas de la eternidad. Otra vez. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuas eternidad. Amén. Eterno Padre. Amén. Amén. Amén.